Hola Hola Buenas noches ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando? Bien Bueno, yo a mí no me gusta mucho hablar pero creo que este tema necesitaba una presentación porque yo creo que en mi vida soñé pensé, imaginé, que podía ser muchas cosas pero nunca creí que iba a ser la mamá de un ángel y todos me preguntan si no me siento expuesta cuando hago este tema y la verdad que no no me duele hablar de mi hijo al contrario, lo que me duele muchas veces es que me quiera callar con todo lo que tengo que hacer es mantener su recuerdo vivo en mi para todos los que son mamás de ángeles para él que desde el cielo me está mirando y para mi mamá yo te esperaba ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es tu marón! A ver... ¿Es tu marón? ¡Dice! ¡Yo te dije! ¡Es tu marón! ¡Es tu marón! ¡Es tu marón! ¡Es tu marón! ¡ben! Fui la hora llena y de perfil contigo dentro ¡Jamás soy tan feliz, moría por sentir tus piernicitas voriles pateando la oscuridad De mi vientre más duro Soñando vuestro Y con los ojos o menos Te veía tan alto es más En el cima del mundo Yo te espero Imaginamos que hay que ser Lo mejor de tu vida Que te rompí en tu voz No hay compañeros Pero no me sigo que me deje Segan lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu mano Cuando se volvió Estaba sin cara Y de asaltar el marido Solo tuve en otra ciudad El mundo de escenario El mundo es normal Y no puedo cambiártelo Pero siempre te sé bien Para darte una mano Yo te espero Y no tengo que hacer No me voy a mirar No me voy a mirar Mucho más que no, mucho más que no Yo te espero Y no me haces el amor de tu vida Yo te esperaba Y el espejo nos miraba mientras Ya te amaba Aplausos